Histórica entrega de subvenciones realiza el Consejo Municipal de Linares, respondiendo a la propuesta hecha por el municipio bajo la gestión del alcalde Mario Mesa Vázquez, quien presidió la sesión que aprobó los recursos a repartir en organizaciones sociales, deportivas y culturales, monto que supera los 240 millones de pesos. El alcalde Mario Mesa resalta el resultado de esta propuesta. Gracias al convencimiento que el Consejo Municipal tuvo de nuestra propuesta, se han duplicado las subvenciones, es decir, el apoyo económico a las instituciones del voluntariado en Linares como bomberos, deportivas como el voleón, sociales como el Hogar San Camilo y otras, por más de 240 millones de pesos. Las primeras subvenciones del año 2020 duplican el aporte económico que el voluntariado, las instituciones públicas y privadas sin fines de lucro reciben un apoyo municipal económico. Y no hay institución deportiva, no existe en Linares institución social, no existe en Linares institución cultural que nos haya solicitado apoyo económico y hoy día no tenga ese apoyo económico. El dirigente deportivo Patricio Valdivieso, presidente del voleibol linarense, agradeció el apoyo del municipio y en especial la gestión del alcalde Mario Mesa. Que nuevamente ha confiado en nosotros, bueno, una institución que ha tenido logro importante, hemos demostrado seriedad en el transcurso de los años, hemos sido por lejos la mejor institución deportiva de Linares, por lo tanto creemos que es un compromiso hacia la ciudad, hacia el alcalde, de seguir haciendo lo que estamos haciendo y gracias a Dios podemos contar con unos recursos que nos permitan subsistir este año. ¿Avalan los buenos resultados? Lógico, nosotros, yo creo que hay mucha gente que se debe estar preguntando por qué el voleibol sí y el otro no. Bueno, nosotros hoy día somos los campeones de Chile en todas las categorías de voleibol, tenemos la Liga Chilena, vamos por el décimo trofeo consecutivo, creemos que hemos hecho las cosas bien, hemos logrado mantener en el tiempo lo que hemos logrado. Esto es un regalo a nuestro creador que es Don Juan Arroyo y gracias a él estamos acá y haciendo las cosas bien, que es lo principal.